Contentos porque vamos a empezar la segunda etapa de la ampliación de la casa. Es un salón de 6 por 10, 60 metros aproximadamente. Así que bueno, vamos a estar más cómodos para los almuerzos familiares y todas las otras actividades como el cine o las clases de teatro que por ahí se junta más gente y necesitamos un lugar más grande. Así que bueno, trabajando, los materiales ya están comprados, nos falta un poco de plata para la mano de obra, pero bueno, la vamos a ir juntando, así que estimamos que en 3 meses vamos a tener la sede terminada para empezar las actividades de la asociación como todos los años en marzo aproximadamente. Así que bueno, tendremos que hacer la inauguración de la totalidad de la casa. Con esta mejora finalizaría el proyecto original. El proyecto original de esto, sí. Así que bueno, muy contentos, la comisión está muy contenta, todos los socios ya están comunicados y bueno, tenemos un amplio apoyo de todos porque esto no se hace solo con la comisión, sino con el apoyo de los socios, de la comunidad. También agradecer a la cooperativa de agua que nos está terminando de ayudar a limpiar el tanque debido a que estaba con moho. Así que bueno, lo vamos a dejar muy bien de afuera y después vamos a evaluar si lo pintamos o qué se hace con el tanque. Pero bueno, va a quedar de una forma prolija. ¿Un mundo de espacios entonces para las actividades? Sí, este año tuvimos muchas... El tema de los alumnos de italiano tuvimos como 60, entonces por ahí está bueno tener instalaciones acorde a la demanda de cada actividad. Así que bueno, es para todos los socios, para toda la comunidad, por ahí si alguna institución lo necesita también se va a ver de llegar a acuerdos para que los puedan usar. ¿Todas las actividades se están desarrollando en la sede? No, algunas actividades se hacen en el tema de la otra sede, en el salón de eventos, debido a que está en pleno centro, hay mejor accesibilidad, accesibilidad, estacionamiento atrás del salón, o sea que hay actividades que se dan allá y otras actividades que se dan acá. ¿Va a continuar eso más allá de la ampliación? Sí, se nos vence en el 2017, evaluaremos la posibilidad de poder ampliar el comodato, ya veremos en su momento. La Asociación Italiana de Villa General Begrano estuvo presente con un stand durante el desarrollo de la primera Summerfest. Javier Frascaroli destacó la realización del evento y anticipó que va a crecer con el tiempo. Yo creo que la Summer ha sido muy buena para el pueblo, es una actividad con la idiosincrasia del pueblo, como comenzó nuestra Fiesta Nacional de Hacer Arbes hace 52 años. Creo que es un evento muy importante, que en el transcurso de pocos años va a ser un evento central de nuestra villa. Aparte, es un evento que no lo hace nadie, somos únicos en hacer ese tipo de eventos de todo el pueblo de las culturas, que está integrado, va a las familias, antes se hacía la canasta, ahora hay pequeños estanques, se puede tomar cerveza y comer algo. Y se ha visto la villa bastante llena en los comercios y en la plaza. Yo creo que anoche ha bajado un poco la actividad, pero lunes, martes y miércoles, con la publicidad que se hizo, ha funcionado muy bien ese evento y creo que en pocos años vamos a tener un evento de envergadura. ¿Económicamente le fue bien? Sí, seguramente. Por lo poco que se venda, las instituciones en general no tenemos empleados, trabajamos en forma de honor, entonces ese tiene mucho impacto de ingreso en la asociación. Estamos muy conformes, muy contentos, aparte el ánimo de la gente, de los turistas, estaba festivo, que es importante que vengan y vean algo distinto en Villa General Belgrano. ¿Quedan dos aún en lo que resta del verano? Sí, en febrero, en enero del 25, 26, 27, siempre son lunes, martes y miércoles, porque los fines de semana en estas temporadas que por ahí no son tan buenas, se llenan los fines de semana, viernes, sábado y domingo en general está colmado el pueblo y se apunta a traer gente lunes, martes y miércoles, así la semana se va acomodando. ¡Gracias!